¡Ahora! ¡Solidones! ¡Se viene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, di frente, di frente! ¡Vamos! 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 ¡De frente! ¡Firme! ¡Agarro firme el rebo! ¡Vamos! ¡No, topa! Vamos, te tengo, te tengo, te tengo, vamos. Para el otro lado del remo. La parte blanca para atrás. Ahí, y así. Mira. Para acá, para acá. Ahora viene el remo. Ya, y ahí más cortito. Mira, escúchame, para el equilibrio, para el equilibrio, tienes que ponerlo ahí. Mira. Ahora me voy. Me voy. Mira. ¡No, no, 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 no! Mira. ¡Woo, hoo, 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 hoo! ¡Woo, hoo, hoo, hoo! Vamos, agárrala, agárrala. ¡Nos te vienenு Julzione! Oye está...? No se creo. Las manos enfrente, las manos enfrente. Eso, ahí. ¡No, no! ¡Esto! ¡Mantén el equilibrio! ¡Woo! ¡Mantén el equilibrio, mantén el equilibrio! Las manos enfrente... ¡Eso! pero ya tienes que caer te muerto que hay en el lugar ¡no! ¡í! ¡ahhh! ahora ¿Qué tal la sesión hija? ¿Estás cansado? ¿Estás muerto Cotito? ¡Lugares que hablar!